Para continuar con nuestra programación les presentamos Las Tres Morillas, una antigua canción cuyos orígenes se pierden en las arenas del tiempo y el desierto. Su texto original se basa en una historia que aparece en las mil y una noches. Llegó a España con los árabes cuando estos conquistaron una buena parte de la península y se quedó a vivir allí. Pertenece a la serie de antiguas canciones españolas que el gran poeta Federico García Lorca ha recopilado con ustedes Las Tres Morillas o Las Morillas de Jaén. Las Tres Morillas Me enamoran en Jaén Aicha y Fátima y Marién Tres Morillas tan garridas Iban a coger olivas Y allí van las cogidas en Jaén Aicha y Fátima y Marién Y allí van las cogidas Y tornaban desmaídas Y las colores perdidas en Jaén Aicha y Fátima y Marién 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 Tres Morillas tan lozanas Iban a coger manzanas Y allí van las cogidas en Jaén Aicha y Fátima y Marién Aicha y Fátima y Marién Díjeles quién sois señoras De mi vida robadoras Aicha y Fátima y Marién Aicha y Fátima y Marién Acérquense damas y caballeros Niños y niñas En la plaza de este pueblo Vamos a contarles historias Historias que traemos De muchos países Historias de tierras lejanas Y tiempos remotos De los más variados temas Historias de paz Historias de guerra De riqueza y de pobreza Historias de amor Sí, historias de amor Como la de aquellos muchachos Que tuvieron que ir A pie hasta el Vaticano Para conseguir el permiso Y poder casarse Una historia de amor Que ha trascendido el tiempo Y las fronteras Que hace años Fuera rescatada Por un poeta granadino El romance De los pelegrinitos Ha llegado Hasta nuestros días Y hoy Vamos a contarles Esa historia Hacia Roma Caminan dos pelegrinos Hacia Roma Caminan dos pelegrinos A que los caza el papa mamita Porque son primos Niña bonita Porque son primos Niña Sombrerito de un Le lleva el mozuelo Sombrerito de un Le lleva el mozuelo Y la pelegrinita mamita De terciopelo Niña bonita De terciopelo Niña Al pasar por el puente De la victoria Al pasar por el puente De la victoria Resbaló la madrina Mamita Cayó la novia Niña bonita Cayó la novia Niña Al llegar a palacio Suben pa' arriba Al llegar a palacio Suben pa' arriba Y en la sala Del papa mamita Los desaniman Niña bonita Los desaniman Niña Ha preguntado El papa De donde era Y ha preguntado El papa De donde era Ella dice De cabras mamita El de antes Que era niña bonita El de antes Que era niña Y ha preguntado El papa Que queda tiene Ha preguntado El papa Que queda Tiene Ella dice Que quince mamita El diecisiete Niña bonita El diecisiete Niña Y ha preguntado El papa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ha preguntado El papa ¿Cómo se llama? Él le dice Que pedro mamita Ella que era Niña bonita Ella que era Niña Y ha preguntado El papa Que se han pecado Ha preguntado El papa Que se han pecado Ella dice Que un beso mamita Que le había dado Niña bonita Que le había dado Niña Y la pelegrinita Que es vergonzosa Y la pelegrinita Que es vergonzosa Se le ha puesto La cara Mamita Como una rosa Niña bonita Como una rosa Niña Ha respondido El papa Desde su cuarto Ha respondido El papa Desde su cuarto Quien fuera Pelegrino Mamita Para otro tanto Niña bonita Para otro tanto Niña Las campanas De Roma Ya repicaron Las campanas De Roma Ya repicaron Porque los Pelegrinos Mamita Ya se casaron Niña bonita Ya se casaron Niña Ahora voy a tocar El romance De Don Boiso También una canción Que viene desde La Edad Media Y narra Las peripecias Que pasaban Los cristianos Que eran capturados Por los árabes Se les conocía Como cautivos Hay muchos romances Acerca de esto Mucha literatura Acerca de las penurias Pasadas por los cristianos De hecho De este romance Hay muchas versiones En España Y varios países Del Mediterráneo Esta Es una Que recopilar El gran Federico García Lorca Dentro de la serie De canciones Antiguas Que recopiló Y bueno Para ustedes El romance De Don Boiso Camina Don Boiso Mañanita fría A tierra de moros A buscar amiga Y a Yola Lavando En la fuente fría ¿Qué haces? Ay, mora Hija De judía Deja Mi caballo Bebe el agua fría Reviente el caballo ¿Y quién ¿Y quién Lo traía? Que yo no Soy mora Ni hija De judía Soy una Cristiana Que aquí estoy Cautiva Si fueras Cristiana Yo te Llevaría Y en paños De seda Yo te Envolvería Pero Si eres Mora Yo te Dejaría Subióla Al caballo Por ver Que decía Y por Siete Leguas No hablará La niña Al pasar Un campo De verdes Olivas Por aquellos Campos Que llanto Se hacían Hay prados Hay prados Prados En mi vida Cuando el rey Mi padre Plantó aquí Esta oliva Él se la Plantara Yo se la tenía Mi madre La reina La seda Torcía Mi hermano Don Boiso Los toros Corría Y como te Llamas Yo soy Rosa linda Y así Me pusieron Porque al ser Nacida Una linda Rosa En el pecho Tenía Pues tú Por las señas Mi hermana Serías Ábrela Mi madre Puertas De alegría Por traer La nuera Le traigo Su hija La nuera La seda La nuera Cuesta La nuera Su hija La nuera La nuera La nuera Su hija Son Su hija Su hija Su hija Nos despedimos escuchando el romance de Román Castillo. Hasta donde sabemos, este es el primer romance que se escribiera en la Nueva España. Esto fue Historias de Tierras Lejanas y Tiempos Remotos. Les agradecemos su atención. El romance de Román Castillo dedicado a quienes se nos han adelantado. El romance de Román Castillo ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Ante noche me dijeron que pasaste por aquí. Ante noche me dijeron que pasaste por aquí, que llamaste siete veces, que alcancé. Querías abrir, que mis criados, espantados, por nada querían abrir. Y que entonces tú gritaste, ahora no van a morir. Y que entonces tú gritaste, ahora no van a morir. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad, pobre de mí. Ten piedad, Román Castillo, ten piedad, pobre de mí. Si persistes en tu vida de dolor, voy a morir. Tú eres bueno, tú eres noble, hombre del gran corazón. Pero que tu amor no manche nunca mi reputación. Pero que tu amor no manche nunca mi reputación. Gracias por ver el video. ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? ¿Dónde vas, Román Castillo? ¿Dónde vas, pobre de ti? Ya no busques más querellas por nuestras damas de aquí. Ya está herido tu caballo, ya está roto tu espadín. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. Tus hazañas son extrañas y tu amor no tiene fin. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video